El equipo de Alebrijes de Oaxaca se jugará su clasificación a la Liguilla este sábado en el Estadio Benito Juárez cuando juegue en contra de Altamira. Por ello, el equipo se ha comprometido a matarse en la cancha, pues al ganar el partido del sábado, viajará Tepic a buscar su calificación. El equipo de Altamira buscará también los tres puntos para lograr la clasificación. Entre sus filas los estudiantes tienen a Javier Malagueño, el veterano Yair García, así como Eduardo Dos Santos. Cabe recordar que el equipo de Tamaulipas viene de una derrota en contra de Coraz Tepic y peligra su calificación. Es por ello que vendrá a jugarse la clasificación del torneo para MBM Deportes, Yair Toledo.